Acapulco También saludamos al amigo Javier Flores del canal Kistui Escúchanos Javi Me engañaste a través de Facebook ¿Qué mal fuiste conmigo, mi amor? Me dijiste que te aguantara Que durante tres años regresa, mi amor Todas las tardes me conecto en Facebook Y me dice cosas muy bonitas Y de ahí de ti me enamoré Yo sé que te ha llamado y me he portado a bien Ahora regresa y no me dice nada Y te veo con tu nuevo amor Yo aquí triste, llorando por tu amor Me engañaste porque soy muy pobre Pero soy pobre Pero tengo corazón para quererte Y amarte Y respetarte el amor Con estelación Música 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 Me engañaste a través de Facebook ¿Qué mal fuiste conmigo, mi amor? Me dijiste que te aguantara Que durante tres años Que durante tres años regresa, mi amor Todas las tardes me conecto en Facebook Y me dices cosas muy bonitas Y de ahí de ti me enamoré Yo de ahí de ahí de ahí de ahí Yo dejaba que te amaba Y me portaba bien Ahora regresa y no me dice nada Y te veo con tu nuevo amor Y yo aquí triste, llorando por tu amor Me engañaste porque soy muy pobre Música Y yo aquí triste, llorando por tu amor 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 Gracias.